en este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes solucionar cuando el cs2 o el cs2 ya no te inicia o no abre no arranca o no puedes ejecutar el juego con test drive 2 ya que ha salido ya la versión como la beta por así decirlo y ahora adelante va a empezar a funcionar en todos los ordenadores ya se puede jugar pero hay muchos usuarios que no pueden ingresar al juego porque se pasa esto puede ser hay distintos motivos el cual uno de los principales son los nuevos requisitos que necesitas cumplir para poder jugar a counter strike 2 el cuales son los que se encuentran en la parte de steam en la parte inferior aparecen los requisitos mínimos para poder jugar el juego sin embargo son súper similares a los de cs2 normal vale algunas cosas algunos algunas posibles soluciones que puedes aplicar son las siguientes una de ellas es ir a la carpeta de cs2 luego ejecutar cs2 como administrador eso únicamente le das clic derecho al archivo punto exe y le hacen ejecutar como administrador de esta forma puede que se solucione el problema o puede que no por otro lado tiene que verificar los archivos del juego como puede hacer esto y en toda la parte de steam luego en le das a la biblioteca clic derecho en propiedades de csgo se subió perdón y le das en archivos locales y en la parte inferior dice verificando la integridad de los archivos del juego por otro lado si sigues con problemas pueden reinstalar el juego y o bien comprobar lo siguiente que es reparar steam usando el comando que el que mencionamos aquí de esta forma podríamos solucionar el problema a la hora de abrir csv de tomo te va a invitar a que te que le des que actualice esto windows tu sistema operativo que se mantenga totalmente actualizado lo mismo propiamente el juego y tu plataforma de estima sigues si tienen más dudas pueden dejar un comentario en este vídeo nuestro sitio oficial trucos apps puntocom